La semana pasada estuvimos en Rivera en el encuentro departamental del adulto mayor donde estábamos exponiendo todas las habilidades de los adultos en la parte recreativa, lúdica, de Guadalupe participaron 10 adultos del 23 al 26 de agosto, fue una participación muy exitosa ocupamos el primer puesto en artesanías en todas las actividades nos fue bien escogieron la parte de artesanía la señora Eva Pérez de la vereda Cachimbal quien nos va a representar en el encuentro nacional en Cartagena del 26 de septiembre al 30 de septiembre ese encuentro allá, fue una experiencia muy bonita donde los adultos participaron, estuvieron muy contentos el rescatar nuestra cultura, volver a, por lo menos hubo lo de los juegos tradicionales donde nosotros nos preguntamos por qué no se vuelven a estos juegos tradicionales en tratar de que podamos nosotros compartir esto con los jóvenes, con los niños que volvamos a tener estos espacios en familia en el que nos unen a los hombres ya y la